Justo, fíjate, yo no sé por qué los bebés son así. Cuando no haces nada, está dormido. Ya nada más vas a tragar o vas a cagar. Ya se cuenta que le dijiste al bebé chíngame la vida en un momento. Ya nada más empiezas a oír el... Porque así lloran de recién nacidos. ¿A poco no? Y yo no... ¡Ah, la madre! Lo agarras, te lo prendes, le das biberón, lo erutas, ¿verdad? Lo cambias por si le está calando la etiqueta, le cambias el pañal por si está mojado. No hayas qué chingados hacerle, oye. Ahí estás meciendo a tu criatura en casa ajena, desesperada, nos desquiciamos. Las mamás nos desquiciamos cuando el niño llora porque no sabes qué chingados tienes. Y ahí estás preguntándole al bebé, ya, mijito, ¿qué tienes? Ay, no, hombre, si no te entiendo, mijito, nada de lo que me estás haciendo ahorita, ¿por qué? ¿Qué tienes? Y así le gritas, esperando que el niño te conteste. Y si te contestara, qué pinche miedo. Imagínate tú que el niño te diga, es que tengo un colicote. ¡Ah, la madre! Yo lo tiro, pinche hueco endemoniado. Imagínate nomás.